Música Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Mi corazón ta' llena, ta' sienta' diferencias Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta No me duraba más suficiente, ay baby say ooh Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Aún el sol y pa' se sienta, ahí bajo mi mente quieta Gracias.